Venga, venga, un poco más sentándolo Un poco más me reviento la cara Mira que pipita aquello ¿Cómo he dormido? ¿Bien? Dice que está cansada Pasa nada, yo te hago aquí un massage todo lo que tú quieras Tenemos... Hay que tener Papi One Papi One te hace un massage y no parte Y además creo que viene a ver Me decimos ya que no enseña el travesito desde aquí A ver que se ha puesto para nosotros Para recibirnos Ahí lo llevo A ver, a ver Mira Anda Ahora para adelante Por Dios Chiquilla Lo bueno que está es lo que ha tardado en llegar a nosotros Pues eso Lo has venido a preparar A mi no me engañes No? No te lo esperabas Es que nosotros damos la bienvenida a las chicas De una forma muy especial Aquí en Carl Laude Entonces... Todas las chicas nuevas que recibimos Le damos abracitos Le damos cariñitos Le damos un poco de pinga Por el camino Tu sabes un poco de todo Si ¿A ti no te gustan las pingas? Si, a ti me gustan pero... No me lo esperaba Ah, pero que mejor sorpresa que una pinga En el folio volumen Si, esta bien, la verdad Si... Y además tu no conoces Barcelona Te hacemos una rutita Hacemos una ruta Y además que mejor ruta que con una polla en la boca En el colito De una forma de... Claro, es que no se Si Yo creo que si Yo creo que si Es que si no va a tener que cobrar la autobús Porque aquí si te montas es para follar Si no, mira Allí tiene la autobús Allí está la autobús Mejor prefiero montar Y aquí está el follo volumen Hay que follar pero... Si, mejor No me lo dice Chica que entre... Chica que sale follada Pues... Vale Si, si Te vienes Te vienes atrás Abre ya pues Abre Abre Ay ¿Qué coño? Coño, eh Ey, ya que traes allí ¿No traes? ¿No traes? ¿No traes? ¿No traes? ¿Traesito? Ahí bien Traesito Pasa, pasa al fondo Pasa al fondo Sí, tú pasa Vamos a cerrar aquí las puertas de la nave ¿Pasa? 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 ¿Pasa cómodo? No, cómodo Espera, a ver ¿Qué pasa aquí? No hay huecos Siéntate Hay que organizar esto Hay que organizar Perdona, eh Que somos hombres Ya Ya Bueno, entonces vienes de Granada, ¿no? Sí Ay, ¿Cuántos anitos tienes? Veinte Venta anitos Mira que recura, eh Con ventanitos No tiene calor, cariño Poco Poco Tú no te cómoda Mira Tú estás en tu casa Joder Que has venido así por el avión Se te habrá muerto loco, ¿no? Sí 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 Está ahora todo el avión ahí Llorando y todo ¿Vale querías? Pues bueno Y bueno, con ventanitos de Granada ¿Qué? ¿Te gustan mucho las pingas? Sí Aquí tenemos pingas de la buena Aquí al lado, ¿eh? Ya, ya lo sé Tenemos una cuanta Tenemos exactamente para ti Tres Sí Podemos tener más, pero no Tenemos tres ¿Tres nomás? Sí Tenemos tres pingas para ahí Sí Vamos a ver, te tenis La tuya y la mía Ah, pues perfecto Esa es para allá Esto no se comparte No No, claro Esto no... Eso es para allá Antonio, viendo a Necane como está Yo creo que puedes coger los vaches esos que estaba cogiendo atrás conmigo A ver, sí, pero se tiene que sacar los vaches, pero así no se le ve bien Como otros Ya... Tú sabes cómo se ve bien A ver... Te sigues tú Vamos a ver como...